Doña Antonia Martí es residente de las parcelas FALU en Río Piedras. Por los últimos meses ha vivido temerosa debido a problemas en su vivienda con la energía eléctrica. Se va la luz constantemente, entonces yo puse las placas por eso mismo. Ellos vinieron a bregar con las placas solares, entonces se dieron de cuenta que las placas solares no están funcionando porque hay un alto voltaje en la casa. Asegura que ha perdido múltiples enceres eléctricos y que no cuenta con los recursos para reponerlos constantemente. Tuve que comprar un horno de microondas, ahora se me dañó una hornilla de la estufa y tengo que comprar una estufa, pero con el alto voltaje no puedo comprar una estufa porque se me va a dañar de nuevo. El frayer se me dañó también, el problema es que tengo miedo de que se me sigan dañando los enceres o haya un fuego en la casa. Y relató que desde octubre pasado ha hecho querellas ante Luma Energy, sin embargo ninguna ha sido atendida. Entiende que la situación representa ya un riesgo para su seguridad. Que vengan a investigar a ver qué es lo que está pasando porque yo tengo miedo de que se me queme la casa y después vengan a decir que fue un problema de la luz. Pero tal parece que el caso de doña Antonia no es uno aislado. Otros vecinos de esta misma calle en las parcelas Falú también están afectados. La luz se va y por la mitad de la casa se me queda sin luz. La vecina también denunció que en la calle 35 no existe alumbrado durante un horario nocturno. Los dos postes que existen están inservibles desde el huracán María. Ya, dañados todos, pues nos quedamos sin luz. ¿Y por las noches usted qué hace? Tengo que dejar bombillas prendidas con lo cara que está la luz y dejando prendidas porque imagina bien oscuro esto aquí. Los vecinos resienten que el servicio que reciben sea uno deficiente. Mi sobrino le decía a uno de ellos que esto aquí de noche era una boca de lobo y que no teníamos luz. Y él dijo, ah, pero eso no es conmigo, hay otras personas para eso. Para Telenoticias, Ivette Sosa.